Radio Natividad La alegría a cada uno de los corazones Y especialmente para aquellas personas que están enfermos Que están privadas de la libertad Y para todos los que quieren Escuchar con Su mucha atención el mensaje Del Señor, así que Radio Natividad Feliz cumpleaños, feliz aniversario Por esta manifestación Y esta bondad de Dios A través de estos mensajes Que van a llegar Subtitulado por Jnkoil